Música 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 ¿Usted tiene pan? ¿Pan o empanada? ¡No me metan la tentación! ¡Mi mamá me dijo pan! Pero las empanadas están a un precio muy módico. El gobierno dice pan a 500 pesos, pero la empanada de queso está a 200 pesos. ¡No me metan aquí en la tentación! ¡No! ¡Mi mamá me pegó! ¡Me fui de la casa! ¡Me pegó! ¿Qué hago? Mire compadre, yo le recomiendo empanada porque le va a disfrutar mucho más a usted y su familia. No es bien, no sé qué voy a hacer. Sigue pensando. Piénselo a la una. ¡Empanada! ¡Bien! Aquí le daré una. Voy a envolverla. Aquí tiene su empanada. ¡Gracias! ¡Disfrútenla, amigo! ¡Qué pedo! ¡Me necesito! ¡Me estoy abrochando las zapatillas! ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Ah, peruano! ¡Un peruano! ¡Un peruano negro! ¡Ah! ¡Un peruano negro! ¡Un peruano negro! ¡Peruana, bueno! ¡Sí, está acá! ¡Vamos a tener una conversación los dos! ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Ya dime, ¿qué hueá de ganar tiene esto? ¿Qué hueá de ganar tiene esto? Anda pasando la billetera, el celular y todas esas cosas que tiene. Solamente tengo una empanada y billetera. No tiene nada más, dime, ¿no? No, no tengo nada más. ¿Alguna que es que me dejó la empanada un poquito de tu odio? ¿De dónde está yo metí el quente? ¿Alguna que tiene que pasar la empanada? ¿Por favor, la empanada, 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 la empanada. ¡Desperá! 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 No te quiero ya, mi abro, este va a estar. La veo un placer, ¿no? ¡Desperá! 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 ¿Qué te digo? ¿Por qué no te hures a la mata? Que mucha riqueza y oro. ¡Loy, maldito negro, negro, negrado, que tiene el tundal acá, negro, negrado, que tiene el tundal, ne... La gran madre de la mafia me va a matar por mi asalto fallido ¿Cómo estuvo el asalto, viejito? Me terminaron asaltando a mí ¡Ay, que tu padre, güey! ¡Es un pez, güey! ¡Ya, ni uno, güey! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Este es un negro que le tiene aquí Muy bueno, sí ¡Ay, no, sí, no, sí, no!